Saludos a todos ustedes, saludos a todo el Estado Lara, a todo nuestro pueblo. Hoy nos encontramos desde aquí, desde Siquisique, parroquia emblemática, capital del municipio Urdaneta. Se encuentra conmigo el coronel Wilfredo Torres, presidente de Inmilara, nuestra querida doctora, la directora del hospital, el presidente de ConstruLara, Robert Torres. Todos, más comunadamente, nos vinimos para acá, hoy rehabilitando el hospital tipo 1 Luis Ignacio Montero, que quedó impecable, listo para apretar la ayuda y la asistencia en salud y médica para todo nuestro pueblo. Robert, ¿en qué consistió esta rehabilitación? Si es gobernador, este importante centro de salud de este municipio fue totalmente rehabilitado y en esta fase logramos rehabilitar la sala de parto, logramos rehabilitar más emergencia, hospitalización y 18 salas de baño, gracias al esfuerzo que hace nuestro presidente Oliver Nicolás Maduro y usted, gobernador, para la aprobación de los recursos necesarios. Seguimos avanzando en salud en el Estado Lara. ¿Cómo quedó, doctora? Bueno, déjenme decirles que el pueblo está agradecido porque dicen que quedó como una clínica. De verdad que desde que uno entra se ve la gran obra que se ha hecho, de verdad, agradecida a usted y a nuestro presidente Cienzo. Gracias, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro por los recursos que nos envían los gobernadores, a los alcaldes, también en Vilara, limpiando toda la vialidad que conduce a Siqui Siqui. Aquí estamos, conduciendo Victoria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Se viva! 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 ¡Se viva!